Un corto como mío es lo máximo porque la verdad me ha ayudado bastante, muchos consejos porque cuando tú estás en Cuba uno tiene una mentalidad, tú sabes, cuando tú llegas aquí es como el cambio es total y entonces como tú ya llevas más tiempo que yo en este país creo que es más guiado, sabes, a no cometer tantos errores aquí y eso es lo que más me ha mantenido con una buena disciplina hasta ahora. Aprecio eso porque mucha gente igual lo hizo con nosotros y yo creo que mi deber ha sido ya ver llegar a otro cubano después que yo con el mismo sueño que he hecho aquí, ha sido creo que mi deber y mi responsabilidad tratar de guiarte por la misma línea para que no cometa los errores que cometí hoy y fuera o seas exitoso desde tu inicio, desde el momento que llegaste acá, hasta el tiempo que transcurrirás acá en Charleston. Creo que eres una persona disciplinada, ambiciosa y creo que vas por buen camino. Sí, gracias, gracias. La verdad hermano, ahora sigo contigo porque esto aquí no es fácil, la verdad y tú sabes. Sí, claro, siempre es un orgullo ver que otros jugadores le siguen el rastro o tratan de seguir el camino de lo que uno trató de hacer y verte cada vez que pisas ese terreno con las ansias, el hambre, la ambición, con lo que lo haces, eso me llena de orgullo, ¿me entiendes? Y sabes que siempre te lo he dicho desde el día uno, te deseo lo mejor y es de todo corazón, eso aquí aprovecho para decirte que me hace sentir orgullosísimo cada vez que pisas el terreno, ¿me entiendes? Y tratas de poner el nombre de Cuba y los cubanos que han pasado por acá por el Charleston Battery en alto, ¿me entiendes? Es un orgullo. Gracias, gracias hermano, no, la verdad mi responsabilidad es hacerlo bien, por eso cada vez que entro siempre doy el máximo en la cancha, porque sabes, para seguir el leado detrás de mí pueden venir un millón de cubanos más y entonces tengo que seguir haciéndolo bien para que todo, sabes, sea todo una cadena y cuando venga otro estaré orgulloso, más tú y los que más han pasado por aquí. Y nada, estoy agradecido contigo y con todos los que estamos aquí. No es fácil, lejos de la familia, los amigos, la cultura, el idioma, el estilo de vida, ¿me entiendes? Eso, en ti me vi yo cuando llegué, ¿me entiendes? Entonces, sabes, sentir que no podía dejarte cometer o los mismos errores o pasar las mismas necesidades que pasé yo acá, ¿me entiendes? Eso, rápido traté de verte como un hermano pequeño y, ¿sabes? Ponerte bajo mi, bajo mi hombro para que te sintieras bien. Entonces, ¿cómo va siendo el proceso tuyo de aprendizaje con el inglés? En los entrenamientos, con los amigos míos, así, en la calle, cualquier palabra que oigo, que pregunto, que significa y así se me va a perder. Ah, ok. So, for the audience that is in English speaking, I will say in English so they can't say what was my question. So, I just want to know how has been your English learning process? And how, what phrase you have been learning that you think is sticking in your head that you can say. So, ¿qué frases tú crees que has aprendido que se te ha quedado, que se te ha pegado? Ah, mucha. Ah, Hawaii, ah, money, ah. Say it loud, don't be shy. No tengas pena. I don't know, ah, my English, ah, the listening is good. Ah, a la hora de hablarlo, para mí es un poco difícil. Yeah, sí, claro, claro. Claramente es que el del idioma siempre vas a escuchar, vas a entenderlo y después que vas a poder desarrollar la pronunciación. So, ah, pero dime, dime dos, tres frases que tú creas que se te quedan en la cabeza. Puede ser, good morning, puede ser. Tengo good morning, eh, puedo decirte good morning, I don't know, right now. Ah, happy good night. Ah, thank you. That's good. Ah, too much practice. Too much practice, oh wow. Long time. Okay. You look, you look like you haven't learned it. Sí, right. Parece que has estado desarrollándose. El inglés es un idioma difícil. English is a hard language to learn. And I would say, I would say Spanish is easier than English. But, you know, like, you are doing good. Haciendo bien. Yeah, thank you, thank you. Ajá. Ajá. Pero bueno, no, quiero que me comentes un poco de este lado acá de América, de Estados Unidos. Tú ver que, por ejemplo, hay jugadores que van acá a la USL, MLS, a la Liga de Canadá. ¿Qué te sientes específicamente acá en América? ¿Qué te hace sentir? ¿Sientes que nosotros, los que hemos jugado anteriormente y tú que estás aprovechando tu oportunidad ahora, tú crees que le estás abriendo puesta a nuevos jugadores, a nuevas generaciones? Exacto, exacto. Claro, hermano, porque uno hace un buen trabajo y sabe que, pues, ¿sabes? Eso crea como, ¿cómo se dice? Oportunidades. Una crea oportunidades para otros muchachos que puedan venir atrás y decir, tal vez sea el mismo entrenador que tú tengas, ¿sabes? Así que yo tuve como me pasó a mí, ¿sabes? Exactamente. Eso creo que es la responsabilidad que tenemos nosotros, o tiene cada jugador, ¿me entiendes? Dejando una huella para que entrenadores, como tú dices, entrenadores, instituciones, clubes, tengan buenas referencias. Buena opinión. Entonces puedan, ¿sabes? Tomar en cuenta la nacionalidad del mismo lugar de donde uno viene. Eso creo que sí. ¡Suscríbete al canal!